Es decir, aquí cada año tienen un tema en particular. El primero fue este de 2005, aquí en realidad no habíamos este tema. Simplemente decía que eso era como diseñado para resolver problemas de noción de reparación reales. Hablaba de elementos evolutivos, conclusión diferencial, los que me trataban de herramientas de artículos, métodos de pasos mil dominantes, o sea, para probar o para abrir conmigo. Entonces aquí están unas funciones muy conocidas y otras muy complicadas. No, no, esta no es muy complicada, esta es la función donde espera, espera de tu edad, una función de chuefre, aquí va a estar la definición normal de la función, aquí hay una gráfica con dos variables, esta función tiene la particularidad de que se puede escalar el número de variables que tú quieras. Esto tiene una forma en la que tú dices cuántas variables, cuántas dimensiones quiero que le haga el problema. Puedes hacer que programas de 100 variables, de 4 talísimas, como tú quieras. La definición delíptica, esa función ya es muy complicada, la función parece casi, casi, ruido. Es un elemento evolutivo, viene aquí a resolver, viene a toda llamada, que se debe resolver, tal. La misma, vamos a ver otra canción, la misma, es una no sé cómo se puede성 Cyrofe, diferente, cuadradita, tienen valor absoluto. Rosatro, que es interesante, porque tiene, en muchos puntos�hibitos, tiene puntocilla, En la cara En el griego En el mismo, parece como el mismo Este es el de las manos Aquí, como me gustaron a un pasado Un mínimo así Porque son coseno Pero de la Cuya Amplitud multiplica la exponencia Es un problema Muy curioso Y pues había muchas opciones de actividad Difíciles Es también muy conocida Así, muy popular Con un almacen de huevos También es una opción que tiene Obviamente un importante trigo no menos Es un coseno Son coseno de amplitud variante La ganancia de huevos 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 Por otra parte Boa Aquí hay un poco Diabólicamente complicado Siempre hacen los minutos Un medio Sacráfico De estos problemas Que se quedan Óptimos locales Y estos problemas Ya no son такой Con 엄청 Son dos Y estoy trabajando Con estas soluciones Son una fruta De agua Se te acelamos Con cositas con dos años la gente del CEC decidió agarrar problemas diferentes, por ejemplo para el 2006 el tema era la operación con restricciones, ese era el problema, suspenso a un montón de restricciones y el 2007 se volvió el tema mucho objetivo después para el 2011 el enfoque ya era en problemas del mundo real la gente maldad tiene sus problemas difíciles en el futuro real de generia, de genera, de genera y de genera más, en el primero la aplicación del problema, más aquí, más allá y usar la energía en una pecula en el segundo sistema Primero la explicación del problema Para buscar problemas se nos permitan probar los favoritos de optimización Revisar eso siempre es algo literario Queremos optimizar con la sección, con el objetivo Ellos de alguna manera quisieron trabajar con problemas con dominatorios Volvieron a traer a los problemas de parábola real Un parábola El método no funciona, pero como vimos antes, el método no funciona, el método no funciona. El método no funciona, el método no funciona, el método no funciona. El método no funciona, 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 el método no funciona. sin razón de lo como esto sin la que no había que estaban bajando las ruedas esta función tiene algunos problemas es que tiene 5 puntos críticos y y y y y y para darse cuenta que es cada uno de los puntos críticos ahí se encuentra que tiene 2 puntos silla y tiene 3 mínimos una partícula es mínimo global o dos mínimos entonces que pasa con los métodos numéricos en este caso se probaron solamente el método numérico pues que el primer mínimo encontrador con el primer punto silla con la idea de cero ahí se quedó entonces que se hace cuando se quedó el problema de este tipo con métodos numéricos se inicializa el método numérico con muchos puntos diferentes así como fuera van a llegar a los otros dos como si no así como se elimina la función y aquí lo que se fue hizo fue que tiene que hacer con estos nueve puntos iniciales decir algo que el espacio de búsqueda de la función recomendado es de menos 10 a 10 el espacio de búsqueda es de menos que se le hagan y se le hagan la función de los puntos extremos y algunos puntos en tu cima acá ¿sabes? 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 la función de los puntos extremos y algunos puntos extremos pero como mamis que son uniformes la función particularmente mala también es más o menos utilizada la función que es como función se inicializa los extremos y algunos puntos extremos y algunos puntos extremos llegaban a menos 2 en el punto 6 ¿no? pues llegaba al mínimo valor del método a las interacciones lo que se propone el método de Godill es que cuando el punto inicial estaba cercano al punto crítico a un punto mínimo ¿no? llegaba muy rápido a menos tres iteraciones y tres iteraciones pero cuando el punto inicial estaba cercano a un punto silla se atoraba en el punto silla si es un punto silla ocurren que la deriva de cero pero que no es ni más esos puntos aparecen cuando tenemos más de la hora de la interacción y puede indicar que es la dirección la función crece y no la dirección la función decrece puede ser como hay una cosa muy conocida que es el parabólico que es un rinning desde el centro sin duda no es lo fijar el cálper pero es sí tan buen Y bueno, con el método de Remarkler siempre llegó al mínimo, en el que hace un tiempo tan atona Entonces... Y que hicimos también el tiempo que le costó llegar Se ve que el informe funciona Y el informe de los dos que funciona muy bien Pero funciona junto a todos los mínimos locales, etc. Además va a tener una compara Es un trabajo que decidimos hacer en la maestría Esa es una tarea de la maestría, esto está buenísimo Tiene mucha importancia Entonces aquí tengo, insisto, por si en algún momento se les ofrece los únicos cuáles de los favoritos Pero decía que los números de Remarkler son así como azul Esto es nada más del punto de la dirección Decía que se pregunta si en eso, en cambio en lo que está el mínimo Tenemos ahí unas preguntas Si no, pues se lleva toda la dirección Si no, pues si no, se lleva al mínimo Si no, 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 no O sea, en el método general Que básicamente es eso Ah, pues no, no, no Básicamente es eso Primero en un ciclo El cálculo gradiente Se hace una disminución Luego calculo que dirección Y dice el punto de la dirección Y luego esto es lo que les había preguntado Como método para encontrar el radio de la bolita Y si la aproximación es buena Si la aproximación es buena Entonces el incremento, si no hay incremento Entonces el incremento es todo el método del mundo del curso Yo voy a ver aquí el método de doble Todo va a tener que calcular Como les decía Este método es curioso Calcúo el punto del doble Y 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 cuadrada de rama, 5 cuadradas. Entonces, lo podemos resolver también a... ...a un poquito a ver. ...a un poquito a 10. Y ahí va a respecto a X. 1 más 4, ...a un poquito a 10. Y ahí va a respecto a Y, menos 1. Claro. ... ... ... ... Si, aquí , menos 1 por 4. Menos 4. 2 por 1, 1.5, 3. Más 1, 1.4, 0. la primera compuente la segunda supongo que también menos uno, menos dos menos tres, más tres efectivamente ese de aquí es el mínimo de datos mencionando bien ahí en el método de doble de que les decía tiene la ventaja sobre el método de Nilton en que no usamos la decida entonces todo el número que ocupo es el gradiente y como el gradiente lo puedo calcular con ese método que vimos, digamos, de esas distintas para cada componente pues de nuevo si yo quiero hacer esas distintas para la externa ya empiezo a introducir el método computacional y el número ok, divido entre algún pequeño no tan pequeño pero pequeño tres a dos parecidas no tan parecidas, hay un error que sea lo menor que pueda y no pero luego eso le pasa a todos los dos entonces bueno, ahora ya lo que es el antiguo que es el tercer un error un médico más grande de hecho no es una recomendación calcular derivada de orden superior a veces a veces es un señor vital pero un amigo que te evite calcular la derivada de orden superior es preferido de que método de orden se utiliza en la práctica más que la forma tradicional del método de orden me decías me decías pero como que esa es la base del mundo si, el método de orden es la base y como puedo hacer eso pero en lugar de usar lo que hacían algo para algo que no se parezca pero sin derivar entonces como la mejora ¿eh? un método de orden un método de orden que funciona muy bien también le puedo posar todos los programas y eso tenemos que tirar las otras cosas entonces es lo que si yo te sale de la que hay que poner una pantalla de ordenado o me equilibré entonces ya se va a ver todas las cosas de las que me parece ¿de acuerdo? el método de orden aquí tengo lo que es los métodos más utilizados que son el de orden y aquí en este proyecto lo diré bueno ahora si ya aquí funciona el programa que es en el punto h como en cada una de las que estaban en la placería de prueba que tenía el 2005 ¿pueden ser? ¿pueden ser? recibe n digo bueno dimensión es una variable global entonces en realidad que esas funciones también son de tal de un tamaño tal como el que se indiquen de un momento de un momento 5, 4 20 y eso es ok eso para terminar para hablar de métodos numéricos vamos a comentar de métodos numéricos y ya estamos a los decílios le decílios y ya está un poco así vamos a ver No, no. 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 No, no.